...de autos armados de calle en la cundera libre, pilotos que van a fondo con exactamente las mismas características y aquí aparece, aparece Mariano, ahí está Santoni entonces también con la materialización con la mecánica del amigo Cheo, ahora si se alinean, ahora si se reacomodan 7-28, que es la primera Santoni